de la mañana. XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintidós mil cuatrocientos setenta y ocho. En México, solo el treinta y cinco por ciento de la población ha respetado el quédate en casa, revela Google. Admite salud que aún es temprano para conocer si las medidas de prevención del covid diecinue están funcionando, se sabrá en tres o cuatro semanas. Tabasco, cuarto lugar en incidencia y quinto lugar en letalidad por covid diecinueve, reporta a Salud Federal. Activa en el centro estatal de contingencia, covid diecinueve brindará atención a la población las veinticuatro horas durante la contingencia. En marcha el operativo Halcón en Tabasco busca evitar que las personas ingresen a las playas. Realizan foto del personal médico del Juan Graham orando ante la pandemia de covid diecinueve. Desarrollan tabasqueños caretas tres de para erradicar contagios del covid. Suspenderá el IMSS Tabasco consulta externa mañana jueves y el viernes santo seguirán brindando servicio de urgencias. Confirma Chiapas primer caso de covid diecinueve en un menor de ocho meses. En Solora se confirman tres muertes por covid diecinueve en un solo día. Perderá pueblo mágico de Tapijulapa más de veinticinco millones de pesos por la emergencia del covid. Salió con una tremenda vacilada critica el exgobernador Manuel Andrade al referirse al plan de reactivación económica del presidente. Manifiesta cúpula empresarial tabasqueña preocupación ante falta del plan emergente del presidente ante el covid diecinueve. En tanto el empresariado nacional llama a un gran acuerdo para proteger la economía. Propone cinco acciones para apoyar a las MIPIMES. Se reúnen empresarios regios del grupo de los diez por cuatro horas con el presidente. Le exponen la fórmula mortal que padecen pymes por la emergencia sanitaria conjugada con la falta de apoyos del gobierno federal. Asegura el presidente que los empresarios están de acuerdo con su plan para reactivar la economía y rechazo una ruptura con ellos. Por cierto, entregan los primeros dos millones de créditos para atender la economía formal e informal en México. Insistirán diputados federales de Morena en recortar cincuenta por ciento el financiamiento a los partidos. Pan condiciona entrega de prerrogativas a cambio de cancelación de Dos Bocas y el Tren Maya. También el PRI condiciona donar el cincuenta por ciento de su dinero si no las maneja el gobierno federal. Pide Dante Delgado a Obrador recapacitar y hacer acuerdos con los empresarios por el bien de México. Que la Secretaría de Salud revele la información sobre la compra de ventiladores para entender los síntomas graves del covid diecinueve pide la diputada Soraya Pérez. Aún no se toman decisiones sobre el ciclo escolar dependerá de la curva epidemiológica explica el sector salud. Aterriza en el aeropuerto de la Ciudad de México un avión con insumos para enfrentar el covid diecinueve procedente de China. Reportan cien mexicanos muertos en Nueva York por el coronavirus. La Organización Internacional del Trabajo prevé ciento noventa y cinco millones de desempleados en el mundo en el segundo trimestre del dos mil veinte. Las temperaturas de hasta cuarenta grados se esperan para hoy en Tabasco. Decomisan cargamento de cervezas en la ranchera González detienen a dos sujetos que los transportaban de manera ilegal. Revela el presidente que ya tiene los resultados de lo ocurrido en el hospital de Pemex en Villahermosa. Participa empresa tabasqueña en licitación para el tramo uno del Tren Maya el veintitrés de abril se dará el fallo. Cuatro municipios de Chihuahua pidieron a la corte impedir la entrega de agua del río Bravo a Estados Unidos. Miguel Barbosa es el peor gobernador del país según un ejercicio en las redes sociales. Crece pago de impuestos trece punto cuatro por ciento de enero a marzo informa el SAT. El peso sigue recuperándose frente al dólar cotiza en veinticuatro punto treinta y seis unidades. Sentencian a ocho años de prisión al expresidente ecuatoriano Rafael Correa por corrupción. Desechan caso contra líder de la luz del mundo por pederastia. En Estados Unidos en plena contingencia los demócratas irán a las urnas en las elecciones primarias. Son las siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Luego de un mes encarcelado en Paraguay permiten prisión domiciliaria a Ronaldinho Gaucho. Mientras tanto en el fútbol de Italia entrenadores se quejan por la reducción de sueldo en la serie A por autoritaria. Tony Kroos se niega a la reducción de sueldos en el fútbol europeo. Afirma que cada quien puede ayudar a su manera. Rechaza Rusia haber incurrido en sobornos para hacerse el mundial de la FIFA dos mil dieciocho. El Manchester United entrega despensas a los más afectados por la crisis económica. La liga mexicana de béisbol planea jugar solo treinta partidos por equipo en este dos mil veinte. El regreso a los diamantes grandes ligas planea iniciar en mayo o en el mes de junio. El presidente del consejo mundial de boxeo invita a innovar ante la necesidad de deportes. Cambia de presidente de la Federación Mexicana de Tenis. Llega Mario Chávez por José Antonio Flores. Suspende el gran premio de Canadá. Sigue sin compensar la Fórmula uno dos mil veinte y revela a Tom Brady que salir de los patriotas fue para retarse a sí mismo. Telerreportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Bienvenidos este miércoles ocho de abril del dos mil veinte, muy contentos de poder entrar en contacto con todos ustedes.